¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, sí! ¡Apríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Te saco tus manos! ¡Perdón, mamá! ¡Perdón, papá! ¡Hola! Babys, ¿cómo están? ¿Se han portado bien? ¿Han hecho su tarrera? El día de hoy tengo una invitada muy especial Así que tengo el placer, el honor, el agrado de presentar a Cati Watache ¡Bravo! 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 ¡Hola, babies! ¿Cómo están? Cati, seguramente te estarás preguntando por qué te traje aquí Yo no te he explicado nada acerca de este video Simplemente te dije, quiero grabar algo contigo Algo puntual Exactamente ¿Tienes alguna sospecha de qué? Contigo nunca sé Te voy a presentar unas amigas que se llaman esposas ¿Las ven? ¿Qué vamos a hacer por el amor de Dios? Te conseguí unas esposas rosadas porque es tu color favorito, ¿no? Sí Perfecto Es un challenge, no va a demorar nada Es súper rápido Así que si no quieres grabar, todo bien No, cumplo mis promesas Ok No es nada malcriado, ¿no? El challenge, no sé si has escuchado, se llama 24 horas esposado ¿Por qué me haces esto y no me avisas con tiempo? Te estoy avisando ¿Me estás avisando ya? A ver, Hela, dame las llaves Tengo que salir esta noche Sí, te tengo malas noticias No tengo llave ¡Andy! ¿Qué te pasa? No tengo llave Así que tenemos que pasar 24 horas ¡Oh, pero tú te vas! Entonces mira la cámara y dice Acepto el reto de Andy Sanz A ver, acepto el reto de Andy, no sé Bueno, Katy, tenemos que acordar las cosas que vamos a hacer Ya es de noche Entonces, ¿ya has cenado? Te odio ¿Has cenado? Yo sí he cenado ¿Has cenado? Dime que sí, por favor Sí Para hacerte sincera, Andy Ya me quiero ir a dormir ¿Quieres ir a dormir? Tenemos que dormir juntos porque estamos esposados Así que, ¿todo bien con eso? No hay, no hay forma Mi cama es bien grande No hay forma Vamos a dormir en mi casa ¿En tu casa? Sí, no, no puedo dormir aquí ¿Y por qué no? ¿Por qué? Si estamos acá No, no Mira, estoy aceptando estar 24 horas contigo Sin ni siquiera un minuto de anticipación Ayúdame en estar Bueno, da igual, ¿no? En mi casa, tu casa es lo mismo, ¿no? Mi casa, mi casa Ok Ya, ok Bueno, voy a su casa, no importa Da igual, da igual Bueno, damos inicio a las 24 horas en este momento 3, 2, 1 Entrando a mi casa totalmente Estamos esposados No estoy preparada Voy a tener que cancelar absolutamente todo lo que tengo que hacer mañana ¿Cómo qué? Porque obviamente tengo una reunión y no me puedo parecer así Tengo que ir a hacerme la cera No puedo ir a hacerme la ¿Qué tipo de cera? Una cera muy privada Bueno, ha llegado la hora de dormir Sí Por favor Yo elijo el lado derecho de la cama Vamos al cuarto Acá es el cuarto, Katy ¿Qué hablas? Vamos a dormir allá, amigo ¿Por qué? ¿Dónde allá? Es un sofá gigante ¿Dónde? Allá, en la sala ¿Quieres que duerma ahí en este sofá? Katy, ahí no entramos los dos claramente Sí, entramos Yo entro aquí Sí, y yo entro aquí Mira, soy chiquita O si no, por último, yo dormo en el piso, no importa No, no, no Tampoco tanto O sea, tu cama Mira, vamos a ver Mira tu cuarto Mira tu cuarto Tenemos tú una cama En donde literal tú puedes dormir así Y yo, obviamente, todo este lado ¿Qué opinas? No No puedo, lo siento Katy, si has accedido quedarme a dormir en tu casa Yo pensé por lo menos que me ibas a la cama Sí, estuviéramos separados Te juro que te doy mi cama Y yo dormía en el sofá No, 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 tampoco Pero es que no puedo dormir contigo en mi cama ¿Pero por qué? ¿Por qué no puedo? Cuéntanos ¿Me puedo meter en problemas? ¿Qué tipo de problemas? ¿Problemas personales? No puedo Si es tan necesario para ti Si es tan importante Sí, por favor Lo voy a hacer por ti Estas son amistades reales En las que se comprende Y se apoya Al otro A la otra persona Gracias Bueno, en verdad yo hubiera hecho lo mismo ¿Cierto? Sí Cierto, yo creo que cualquiera hubiera hecho lo mismo ¿Y yo durmo aquí? No vas a dormir en cojía Tú vas a dormir de este lado Yo voy a dormir en el piso Me das unas mantas Unas armadas Pero Vas a hacer algo por mí ¿Estás preparada? No Te voy a invitar a unas gomitas Y si las comes Tranquila Te dejo dormir acá ¿Estás lo hecho? No, me da miedo Unas gomitas ¿No te gustan las gomitas? Ok Así me gusta Yo creo que para iniciar bien este video Tiene que pasar esto Ok, casi Se van a romper las esposas Maldita sea Ya, métele, métele, métele ¡Ay, qué mierda! Kati, qué buena forma de empezar nuestras 24 horas Conseguimos comidita Necesito quitarme este sabor Es que no soy la boca Para esto tenemos que tener coordinación Véjame Tú has comido una Me, 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 dé No Una Y luego tú Perfecto Así no nos vamos a pelear Pero ha llegado la hora de dormir Ya, Kati, pero tenemos un problema ¿Qué? ¿Cómo nos cambiamos? Antes de cambiarnos Tengo que hacer pipí ¿Tengo que hacer pipí? Tengo que hacer pipí Ya, pero ¿cómo puedes? Quédate fuera ¿Me quedo afuera? Sí Ok, ¿y cómo? ¿Cómo vas a llegar al guatero? No sé Te voy a mirar, Kati Cierra, cierra Cierra ¿Qué cosa? O sea, vas a apuntar Cierra Y yo veo como llevo Ya Creo que esta es la peor parte De estar esposados No sé si lo logre ¡Listo! Me tengo que lavar las manos A ver, lávatelas Mira, mira, mira esto Mira esto ¡No! Hay que hacer el mismo método de la pichi para cambiarnos Puerta Cambiamos Ya ¡Adi! ¿Estás sacando? ¿Qué es eso? ¡Idioto! Bueno, voy a apagarlo porque es copyright Eres un tarado Mi polo no sale Esto es lo que está pasando Tenemos un problema Acá está mi polo que estaba metido aquí Pero para sacármelo No se puede Así que Kati va a tener que dormir sin polo Intenta por favor No Si quieren que lo rompa Lo hago, ¿eh? Denle un like aquí abajo Si quieren que empuje la puerta Vamos a ver los likes Ok Ok Creo que han puesto bastantes likes Kati, por favor ¡Ay! Bueno, Kati Para esto te tengo que contar Que yo vuelvo en Boxer ¿Ok? Pero ¿Qué te pasa? Te voy a dar el honor De que Por hoy, nada más Una oferta Ya que estás enamorada Voy a dormir en buzo ¿Ok? ¿Te parece bien? O calato En buzo Tú elige ¡Buzo! ¿Qué puedo decir? Este es un momento muy incómodo Y raro Pero estoy esperando que no estés desnudo Ya No, no estés desnudo Andy, ¿qué te pasa? Mira Es un exhibicionista Yo Solito Solito Hace ese tipo de cosas ¿Cómo le encanta que yo filme? ¿Por qué? ¿Por qué me hable? Andy Andy, yo pues No estoy filmando No estoy filmando Te juro que O sea, no estoy viendo Ya, para el programa Si tenemos un problema Katy, me tengo que poner el polo blanco ¿Por qué? Porque este polo es mi favorito Es de Johnny Cupcakes Y es de Gillette Este loro era antes el de Gillette Así que es muy importante Porque soy embajador Tengo que poner el polo blanco Y creo que tenemos que Desligarnos solamente un segundo ¿Te parece bien? Yo creo que al amanecer Vamos a tener que hacer lo mismo Si es que te quieres poner otro polo Porque tú estás durmiendo Con el mismo ¿Trato hecho? Solamente un segundo Solamente un segundo Ya, yo ya no me voy a cambiar Me voy a quedar así nomás Es Gareca Para la gente que pensaba Que no era real Acá está Ok, ya está A dormir Acá tengo las cosas Esfrazaditas ¡Ey! ¡Villamara! ¡Villamara! Como soy muy buena Te voy a dar la almohada más rica Y todavía está a ti Porque tiene negro Entonces es un poco más masculina Ah, ok Y yo me quedo con la rosadita Ah, ok Uy, falta apagar las luces Uy, lo siento mucho Ya me tiré Igual si voy Tienes que ir conmigo Ya me tiré Más, por favor Ya no vas Ya no vas Tienes que apagar las luces Se va ¡Tres! ¡Woo! Pero acá me está en mi celular Espera, si me está en mi celular Le dice que es una luz Bueno, Katy Encontramos lindernas Y yo me estaba asustando Demasiado Así que, bueno Me toca dormir en el piso Como te lo prometí No tengo de otra Así que, espero que... ¿Quién está? ¿Tiene visita o qué? ¿Tu mamá también? No ¿Qué mierda? ¿Tu pelo? No tengo mascotas Katy, me voy a vengar cuando yo me bañe Te juro Te juro por la vida ¡Bingo! ¡Dios! ¡Sue la peborducha! Casi veo algo